Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Es tiempo de confiar en tu poder, en tus ideales, de recibir toda esta energía del portal que te ayudará a materializar, manteniéndote alineado de forma positiva, actuando con toda la fuerza de luz que hay en tu corazón. 7. Colócate en un lugar cómodo, donde te sientas tranquilo y no seas molestado. Relájate. 8. Mantén la alineación de tu espalda. Cierra tus ojos. Yo te guiaré suavemente con mi voz. Estaré contigo en todo momento. 9. Tómate este tiempo para entrar dentro de tu interior. Elimina las preocupaciones. 10. Inhala profundamente. 11. Exhala suavemente, con tranquilidad. Siente como al inhalar te llenas de paz, de amor. 11. Y con cada exhalación, te relajas más y más. 12. Siente la alegría de tu corazón. 12. ¿Cómo empieza a latir en armonía? 13. Se siente feliz, lleno de poder. 14. Llenando tu cuerpo de toda esta energía de luz, para activar toda la fuerza de este portal. 15. Reactivando cada uno de tus chakras. 15. Siente como la luz inunda tu corazón. 16. Y con esta luz, se reactivará cada célula de tu cuerpo, recordando lo que sea necesario para poder tener una vida feliz, llena de plenitud y amor. 16. Es un portal. 16. Es un portal que te va a ayudar a abrir nuevos caminos. 17. Un portal de gran manifestación, de bendición. 17. Agradece por tu vida. 17. Agradece por estar aquí. 18. Agradece al universo y a la madre tierra por nutrirte, por darte la fuerza, por guiarte, porque estás vivo. 18. Inhala y exhala. 18. Inhala profundo, suavemente. 19. Y siente como con cada respiración, te vas adentrando dentro de tu interior, relajándote cada vez más. 19. Y siente como con cada respiración, relaja cada parte de tu cuerpo, desde tu cabeza, relajando tu cuero cabelludo, tu cara. 20. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 20. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 21. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 21. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 22. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 22. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 23. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 23. Siente como con cada respiración, relaja tus brazos. 25. Dirígete hacia tu corazón. 26. Entra en tu interior. 27. Traspasa varias capas de luz. 28. Varias capas de luz. siente como llegas a una luz arcoiris te deslizas llegando hacia tu corazón ahí en ese lugar de paz de luz y amor donde encuentras tu paz tu alimento tu amor tu refugio espiritual tus ángeles presentes te acompañan siente la presencia de tus guías espirituales y Arcángel Miguel empieza a rodearte con una luz azul celeste de protección y amor protegiendo tu espacio tu energía para que solamente sea la luz de Dios la del amor la que llegue hacia tu corazón visualiza tu chacra de las estrellas que se encuentra 30 centímetros arriba de tu cabeza y un rayo de luz celestial es una luz blanca muy brillante son miles de cristales de luz impregnando todo tu ser por dentro y por fuera purificando toda tu energía todo tu campo energético te bañas con esta luz recibiendo esta purificación con agradecimiento siente como esta luz blanca muy brillante fluye por tu mente y tu alma estimulando todo tu potencial espiritual conectando con el flujo universal de la creación pedimos a tus guías espirituales que te están asistiendo que sean ellos los que te ayuden a colocar estos códigos estos recuerdos en el sitio que te pertenecen y todo lo que en este momento se reactive en ti esté alineado únicamente con el amor con el amor de Dios con la luz disolviendo disolviendo y eliminando todo lo que te está debilitando visualiza una luz cristal azul celeste empieza a irradiar toda tu mente ayudando ayudando a desvanecer todos los patrones de pensamientos negativos y ayudando a eliminar todas las creencias que te limitan visualiza tu mente y tu cuerpo como se iluminan en luz reactivando cada célula recordando que eres uno con el amor infinito que eres uno con la creación de Dios mereces y es posible liberarte aquí y ahora de todo aquello que ya sea consciente o inconscientemente te está impidiendo fluir hacia esos caminos de bienestar de amor y de prosperidad ahora puedes reconocer aceptar y liberar cualquier pacto voto promesa o contrato que hayas hecho ya sea consciente o inconscientemente puede ser liberado y lo sientes y visualiza esta liberación viendo como se queda atrás observate siendo un nuevo ser humano reconoce como la nueva persona que eres reconoce tus talentos reconoce tus virtudes siente siente la presencia del amor dentro de tu interior ahora es posible manifestar en tu vida lo que más deseas recrea el gozo que siente tu corazón descubriendo la persona grandiosa y positiva que eres siente como tu vibración aumenta y te conectas con la fuente universal que te ayuda a manifestar recrear tu nueva vida siente como tu vibración aumenta y te conectas con la fuente universal que te ayuda a manifestar recrear tu nueva vida siente como a través de tu columna vertebral son transportados todos estos códigos llegando a cada uno de tus chakras suavemente bajando a través de tu chacra corona conectando con tu fuerza con tu luz con tu ser superior bajando suavemente hasta tu chacra tercer ojo siente como se abre se expande ahora puedes ver más allá hacia el futuro permítete sentir la alegría sonríe sé feliz cada momento de tu vida recrea ese futuro deseado por unos minutos conecta con tus emociones visualiza plenamente lo que más deseas y anhelas te dejaré unos minutos y volverás a escuchar mi voz suave la alegría Bella alma, es tiempo de regresar. Todo es perfecto en tu vida y a partir de ahora estás entrelazado en ese futuro deseado. Siente la fuerza de la tierra y del universo conectando en tu corazón. Siente como una luz se irradia, como un toroide envuelve todo tu cuerpo, llenándote de tranquilidad, de paz, de amor, de confianza en ti mismo. Suavemente vamos a ir regresando al aquí y al ahora. Damos gracias a tus ángeles, a tus guías espirituales. A Arcángel Miguel, por estar presentes. Y con tranquilidad y con calma vamos a ir regresando al aquí y al ahora. Reconociendo el espacio, el lugar donde te encuentras. Empieza a mover tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Y poco a poco, en el momento que estés preparado, preparada, vas a abrir tus ojos, regresando al aquí y al ahora. En perfecto estado de salud, físico, espiritual, mental y emocional. Así es y así ya es. Yo te doy las gracias por permitirme acompañarte. Infinitas gracias por suscribirte y compartir. Te amo con todo mi corazón. Te amo. Te abrazo con la luz de Dios. Gracias. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video